En entrevista para MBM Televisión, el productor de mezcal procedente del municipio de San Vicente, Ocotlán, Teodomiro Santiago Hernández, comentó que a pesar de que el estado de Oaxaca se caracteriza por ser fabricante de mezcal, varios productores no cuentan con los recursos necesarios para elaborar la bebida, uno de ellos, las pencas de maguey. Escocese de la materia prima, de leña, el trabajo que no tenemos personas que nos ayuden a cortar el maguey, ya todos están emigrantes para los Estados Unidos y ya no tenemos gente que nos ayude, entonces nosotros lo hacemos con nuestras familias, con nuestros hijos y con la familia cercana que tenemos a ellos, nos ha apoyado a jimar los magueyes y para tener una producción de mezcal. Dijo que los apoyos gubernamentales son escasos, Santiago Hernández narró que ante la necesidad, los productores del mezcal comercializan la materia prima a empresas tequileras procedentes del estado de Guadalajara, quienes compran el kilo de maguey por menos de 10 pesos, esto dijo, original escasez del agave en los campos oaxaqueños. Ahorita no hemos tenido ningún apoyo, somos así olvidados que no hemos tenido apoyo por parte del gobierno, el otro día pues sí nos apoyaron con un poco de cemento para piso firmo, El kilo de maguey lo están comprando como a 3 pesos y pues sí es un poco barato, la gente lo está vendiendo porque no hay mercado para el mezcal, se acabaron con todo ahorita pues ya se están llevando todo el maguey, ya no nos están dejando maguey para el mezcal. Santiago Hernández reiteró que al no contar con una marca registrada, no son incluidos en los eventos culturales internacionales de mezcal, los cuales se realizan en la capital oaxaqueña, finalmente invitó al público en general a consumir los mezcales artesanales, los cuales puntualizó se caracterizan por el sabor, la elaboración y por no contener conservadores. No nos incluyen porque no tenemos marca registrada y no tenemos la certificación de los palenques y no ha habido apoyo en eso de parte, pues por eso no nos invitan y como tenemos, el mezcal es artesanal lo que tenemos y por eso no creo que, por eso no nos invitan. Lo que pasa es que el mezcal artesanal es siempre natural, no le ponemos nada de químico para fermentación y nada, es un proceso natural. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.